Todos somos jubilados, Neto. Solo es cuestión de qué? De tiempo. Hoy aprobaron los fujimoristas, los únicos felices, con mano armada, una reforma. Como en los 90, con esas técnicas, rapidito, cuando no funcionan los sistemas para votar, ahora sacaron votos fantasma, Neto. La votación era presencial y como no tenían los votos para ganar la segunda votación para reafirmar la reforma de jubilación, ¿qué hicieron? Activaron votos virtuales. Hay congresistas que dicen que son votos fantasma, que ellos apretaban el botón y no funcionaba. Igual que en los 90, Neto. Perdona que te lo diga así, pero es que estoy un poco mal. Venía de una reunión al sur con una compañera en el carro y yo me entero de esto, Neto. Estaba revisando mi celular. ¿Cómo es posible, Neto? Algo tan importante, no tengan tiempo. Es tu jubilación, es mi jubilación. Mira lo que dice un especialista, por ejemplo, Juan Carlos Sodar, presidente de Pace Consulting, dice, esto tiene un costo fiscal porque significa disponer de un 16 sábado del IGB. José Arista dice, la gente cree que ese 1% le va a solucionar el tema pensionario. Esto no le va a hacer ni cosquillas. Algo tan importante, con tantas dudas de los especialistas, ¿cómo no se va a debatir? No hubo tiempo, no, 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 rapidito nomás. ¿Cómo en los 90, Neto? Qué triste, Neto. Y qué triste que seamos tan pasivos. Digo, cuento lo de mi compañera porque estábamos en el taxi y yo estaba viendo esto, me había quedado callado viendo esto porque no podía creer lo que estaba viendo. Y le veo ella con el celular, cancioncita 1, cancioncita 2, huevadita 2, huevadita 3. Perdóname, mía, que está viendo esto, pero yo la quedo mirando, me mira. ¿Con qué cara la habré mirado? Que me dice, ¿qué pasa? O sea, yo estaba enterándome de esto, hermano, volando. ¿Por qué esto nos están robando la jubilación? Y mi compañera estaba en píldora azul, ¿no? Se bajó por la bolichera. 20 minutos en la huevada. Luego yo le whatsappé y le dije que iba a hacer este TikTok, que no se vaya a ofender, ¿no? Y yo le digo, oye, ¿y tú por qué? ¿A qué hora te informas? ¿Te has enterado algo de lo que el Congreso ha hecho hoy? No, no, ¿qué ha hecho? ¿En serio nada? No, nada. ¿A qué hora te informas? No, si me da tiempo, porque aparte llego a ver a mi hijita y ya sabes que no me da tiempo. Esa es la realidad, Juan. Así vivimos, Neto. No se informa, pero en el taxi estuvo conmigo 20 minutos para revisar. Te están robando la pensión. ¿No es importante? ¿No es importante para tu familia, para nuestras familias? Un asalto a mano armada, loco. La reforma de pensiones, que ha sido llevada de una mala manera por la Comisión de Economía, a la cual yo pertenezco también. Se generó un grupo de trabajo de pensiones, hemos presentado las propuestas, las cuales no han sido vistas, y han salido con la propuesta que se iba a votar el día de hoy. Independiente, de repente aparezcan los votos de otras personas que no estaban en el ciclo, ese es un manejo mafioso, y no se puede permitir. Entonces, en consecuencia, el señor Alegría, que es el principal artífice de lo que ha sucedido hoy día, tiene que ser censurado. Con el requisito legal exigido, vamos a presentarla inmediatamente para la censura del señor Arturo Alegría. ¿Por qué han cerrado las puertas? Sí. Si bien es cierto, podemos tener muchas discrepancias en los temas de fondo, en cualquier iniciativo o proyecto de ley que se discute, pero lo que no se puede hacer es transgredir el procedimiento. Si hoy es una sesión presencial, ¿por qué se toma la votación de personas que no han concurrido al pleno? Es más, como se vio que él era adverso, se anuló la asistencia y nuevamente se corrió traslado a la asistencia. Eso no puede ser, es un craso error, no se puede permitir, más allá de cualquier discrepancia, que se atente contra la institucionalidad. El debido proceso, los procedimientos, el parlamento, no es una chacra de ningún partido político. Por eso estamos acá de manera multipartidaria, respetuosa, pero totalmente convincente. Los derechos de todos los peruanos, de los jubilados, es indignante. Por eso nosotros de diferentes bancadas nos encontramos presentes, viendo esta actitud del primer vicepresidente del Congreso, donde que ha habilitado los teléfonos cuando hoy se sabe que es presencial. Y no es justo que este Congreso sea dictatorial para que así puedan aprobar a favor de estas empresas grandes estos proyectos de ley. Mi persona y otros colegas congresistas tenemos diferentes proyectos que lo han acumulado en un solo proyecto a favor de ellos, sin permitirnos que haya un debate. Por ello nosotros hacemos este comunicado a la población peruana que no es justo que de esta manera se pueda aprobar un proyecto de ley para un grupo de poder. Gracias. Sí, solamente mencionar, y creo que acá todos los colegas podemos tener visiones distintas, pero si algo tenemos en común es que todos estamos aquí presencialmente el día de hoy para defender nuestras ideas y con ánimo de debate. Hoy no solamente se han contabilizado votos fantasmas, hoy también lo que se ha hecho es repetir una votación y repetir una asistencia para intentar llegar a la cantidad de votos que necesitaban. Y hoy lo que se ha hecho es debatir una reforma integral del sistema de pensiones, más bien debatir no, aprobar una reforma del sistema de pensiones sin debate. Ninguno, ningún congresista ha tenido derecho al uso de la palabra. Hemos levantado nuestro brazo como se supone se hace en democracia para pedir el sustento de nuestro voto, para decir por qué nos oponemos a este proyecto y no se nos ha permitido hablar. Este Congreso ha dejado de ser un Congreso democrático el día de hoy y lamentablemente es una bancada fuerza popular la que ha estado arrasando en cada uno de los plenos con los votos para aprobar lo que se les ha dado la gana. Y cuando no han arrasado con los votos, ¿qué han hecho? Trampa. Y lo que se ha hecho el día de hoy podría ser materia de una investigación penal. He sido una de las congresistas que ha suscrito la censura al señor Alegría que el día de hoy ha manejado de manera antidemocrática y como se les ha dado la gana la sesión del pleno del día de hoy. Y lo mínimo que esperamos es que nos dejen debatir esa censura porque lo peor que podría pasar ahora es que ni siquiera admitan esta moción. Es una vergüenza lo que hemos visto el día de hoy y creo que todos los colegas aquí de diferentes bancadas podemos coincidir en ese punto. Necesitamos libertad de expresión a la hora de debatir nuestros proyectos y hoy no ha habido eso, ha habido una aprobación tramposa de un proyecto que finalmente no se ha terminado de discutir. Yo el día de hoy quiero dirigirme a la patria, a nuestro país. Muchos de nuestros ciudadanos de la tercera edad quienes tienen que gozar de una pensión realmente se les ha vulnerado el derecho con la transparencia que debería tratarse una ley. Esta reforma de las pensiones se viene trabajando en un grupo especial de la Comisión de Economía pero el señor Alegría, el señor César Revilla, que preside la Comisión de Economía realmente no ha respetado este grupo de trabajo del grupo donde él justo ha dado la confianza para hacer este trabajo de reforma de pensiones. ¿Eso qué quiere decir acá? En buen cristiano lo que quiere decir es que el grupo de fuerza popular está trabajando para las FP, de las manos de la FP. Lo que han propuesto el día de hoy es una reforma tramposa que no beneficia a ningún ciudadano ni a ningún pensionista. Por eso el día de hoy, con esta mafiosa forma de dirigir una mesa directiva, no tenían los votos porque ellos se han habilitado los teléfonos para que puedan votar en ausencia, sabiendo que la citación del día de hoy es presencial. O sea, ningún congresista podía hacer uso de una votación por el celular y sin debate. Sin embargo, el día de hoy ellos han estado habilitados. Como no tenían los votos y había... Este tipo de conducta es irreprochable toda vez que se vulnera el reglamento del Congreso de la República. El artículo 58 es bien claro. Cuando hay votación electrónica no se puede volver a votar. A pesar de este artículo, se volvió a votar. Y para mayor gravedad, personas que no estaban en el pleno aparecían votando en la pantalla. Y las personas que estaban en el pleno, a pesar de que presionaban el botón verde para que apareciera en la pantalla su votación a favor, no aparecía. Esto significa definitivamente una organización dolosa para aprobar a como dé lugar este proyecto de ley. Por esa razón hemos firmado la censura contra la mesa de la que queda. Muchas gracias, señor. Solamente para aclarar al pueblo peruano que cuando hablamos del Congreso no somos los 130 congresistas. Hay que tener claro que es una bancada, un grupo parlamentario que se llama Fuerza...